Ya, bueno, el principio de inducción completa entonces consta de dos pasos, el primer paso que es el paso base, que consiste en probar la fórmula cuando n tiene el primer valor natural, en este caso siempre vamos a tratar de probar con el primer valor natural que es el número uno. Ahora, para el paso inductivo lo que se prueba es que si el predicado, bueno, en este caso la fórmula funciona con k, debería funcionar con el número siguiente de k. Ok, para ello vamos a hacer lo siguiente, voy a plantear la solución y voy a decir que el predicado en la variable n será el siguiente. Voy a decir que la sumatoria de los i que varían de 1 a n debería ser igual a n, n más 1 sobre 2. Ahora, lo que yo quiero hacer es demostrar que esta fórmula es válida. En realidad esto de aquí debería ser naturales. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se hace un paso base. Paso básico. Que consiste en demostrar que para p de 1 es verdadero. ¿Cómo hacemos eso? Pues obviamente hay que reemplazar el valor de n por el primer valor natural. En este caso el valor de n será 1. n, 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 n y n. Que es lo que hacemos cuando reemplazamos la variable en un predicado, lo habíamos visto en la primera unidad. 1 aquí, porque hay una n que varía la sumatoria de 1 a 1 para i. Y debería ser igual. Recuerden que esto sigue siendo un predicado, solo que ahora es un predicado, una proposición, perdón, una proposición simple. O mejor dicho, proposición singular. ¿Y qué hacemos acá? Igual reemplazamos la n. 1, 1 más 1 sobre 2. Veamos, como yo sé que esto es verdadero, sencillo, hay que seguir operando. Voy a tomar la sumatoria de los i, del 1 hasta el 1. ¿Cómo es esa sumatoria? Anoto el 1. ¿Ya llegué al final? Sí. Bueno, ya está este lado. Ahora, del otro lado, 1, 1 más 1 sobre 2. ¿Cuánto es igual a esto? 1 por 2 sobre 2, 2 y 2, 1. De ambas partes son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Yo tengo el primer miembro de la ecuación, es 1. Segundo miembro de la ecuación, es 1. Por tanto, esto nos daría que el valor de verdad de P de 1, es verdadero. Ya. Ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? Voy a hacer aquí abajo. Hay que hacer el paso inductivo. De ahí el nombre de la demostración. Pase inductivo nos dice que para todo valores de K que están comprendidos en los números naturales. Nosotros trabajamos con números discretos. ¿Ok? Con números reales. Se debe cumplir P de K. Entonces, P de K. Más 1. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a deducir, o vamos a tomar como tesis. El antecedente. Y como consecuente va a ser mi hipótesis inductiva. ¿Ok? No sé si está bien así. Recuerdo que dije la... La nomenclatura, pero vamos a borrar mejor. Voy a revisarlo mañana. Ya. La cuestión es la siguiente. Vamos a asumir que P de K. Que justamente es la sumatoria de los I que varían de 1 a N, ¿no? Pero ya no es N. ¿Qué valor tengo ahí? Tengo un valor constante llamado K. ¿Ok? Entonces, esa K, si hago esa sumatoria, bajo la fórmula, debería ser K. K más 1 sobre 2. ¿Ok? Bueno, entonces, si ya tengo P de K, yo necesito P de K más 1. ¿Ya? Y digo P de K más 1. Es la sumatoria de I variando de 1 hasta K más 1. Y es igual a qué valor. Habíamos dicho que este valor es el que lleva aquí, ¿no? K más 1. Por. K más 1. Más 1. ¿Correcto? Es lo mismo, solo que aquí estoy usando K más 1. ¿Y esto es igual a cuánto? K más 1. 1 más 1. K más 2. Sobre 2. Ahí está. Tengo P de K y tengo P de K más 1. Entonces, lo que hacemos nosotros es demostrar que P de K más 1 es válido. ¿Ok? Básicamente, demostrar P de K más 1. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Y cómo se hace esta demostración? Pues sencillo. Vamos a obviar todo esto de acá. Bueno, en realidad quiero borrarlo. Ya saben de dónde sale este valor. P de K más 1. 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 Sobre 2. Nuestro objetivo es que realizando esto de aquí, que está con amarillo, lleguemos a esto de acá, que lo voy a pintar de verde. La meta es esa. Para ello, yo voy a ocupar como premisa. Lo que tengo aquí. Esto de rosadito. Esta es una premisa válida. ¿Ya? Vamos a asumir que esta fórmula sí es verdadera. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que se hace es lo siguiente. ¿Se acuerdan de la suma hasta el término después de N? ¿Cómo era? De 1 hasta N más 1. ¿Quién se acuerda? Aceratingo la vía. En la sumatoria hasta N más N más 1, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? Pues es la sumatoria de los I, mismo formato, desde el 1 hasta K. Más el término siguiente. ¿Cuál es el término después de K? K más 1. K más 1. Y ojo, esto de acá, que voy a volver a repintar, ¿Dónde lo vi antes? A ver. Bueno, no lo repinté del mismo color, debería ser forzado. Allá arriba, ¿no? Entonces, eh, le voy a decir lo siguiente. Esto es igual, 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 eso que está con rosado es K. K más 1 sobre 2. Más esto de acá. K más 1. ¿Ok? ¿Cuál es mi objetivo? Habíamos dicho que es esto de verde, ¿no? Debo encontrar K más 1, K más 2 sobre 2. Bueno, entonces vamos a tratar de sumar todo para después factorizarlo, ¿no? Sería 2 K más 1 más como esto hay un 1, 2 por 1, 2, ¿no? 2 K más 1. A ver. Aquí tengo lo siguiente. Voy a cambiar el color. Tengo K más 1 y tengo K más 1. ¿Qué caso de factorización es? A ver. De agrupar, ¿no? Términos semejantes. Queda K más 1 y estos dos lo vamos a juntar por K más 2. Y listo. Ya encontramos, ¿no? Así que por tanto para todo K que pertenece a las números naturales P de K entonces P de K más 1. ¿Ok? Y el tercer paso que es la conclusión decimos de 1 y 3 bueno de 1 y 2 se sigue aquí es verdad dos puntos que para todos los números N que están en los naturales la sumatoria de los I sumatoria así sumatoria de I que varía de 1 hasta N que era la fórmula original ¿A qué es igual? Ya lo demostramos. N por el siguiente sobre 2 ¿Está? Terminada la demostración. ¿Ok? ¿Alguna consulta de este punto? Un breve se suma desde el paso 1 así por favor. Eh claro mira este para hacer el principio de inducción completa o principio de inducción matemática que le llama Ingeniero Miranda te va a pedir demostrar una sumatoria lo más común ¿Ya? Demuestra que esta sumatoria esa de ahí es igual a esta forma ¿Ok? Bueno ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer los dos pasos el paso base que él lo llama de otra forma pero es esto de acá nos dice hay que probar que uno pertenece a E siendo E el conjunto solución me imagino ¿Ya? pero nosotros lo llamamos paso base o velo así tienes que probar que la fórmula esta sumatoria con esta fórmula deben ser iguales con el primer valor natural y el primer valor natural es el el segundo paso es que una vez aprobado el primer paso pasamos al paso inductivo y el paso inductivo nos dice que para todos los números K que están en los naturales siempre se cumple que si tenemos P de K entonces también va a funcionar con K más 1 ¿Ok? esa es la inducción que se hace y se toma como verdadera P de K con el fin de demostrar P de K más 1 ¿Ya? para la solución entonces yo tengo ahí mi fórmula voy a definir mi predicado ¿Ya? este predicado yo lo definí y obviamente es el mismo de la fórmula de arriba lo que se hace es probar con el primer valor natural el primer valor natural es el número 1 hay que verificar que al reemplazar 1 obviamente N cambia aquí acá y acá ¿Va? recuerden que esta era la fórmula original o mejor dicho el predicado original lo estamos cuantificando estamos dando un valor singular mejor dicho y esto hay que probar ¿No? que la sumatoria del 1 al 1 en este caso nos dio 1 y 1 por 1 más 1 sobre 2 debería ser 1 justamente es esto lo que se demostró acá y por tanto podemos decir que con el predicado 1 funciona ¿Ok? ¿Qué nos falta hacer? probar que funcione con los demás casos es decir para P de K entonces P de K más 1 que lo que se hace se define el predicado en K se define el predicado en K más 1 con ambos predicados vamos a demostrar P de K más 1 es el que se demuestra ¿Ya? asumiendo que P de K es válido ¿Ok? eso quiere decir que como yo sé que esta fórmula es esto de aquí lo que se hace es reemplazar ¿No? hemos utilizado lo que es la propiedad sumatoria del término siguiente o el término después de N ¿Ya? y resulta ser que la sumatoria hasta el término después de K es sumar todos los valores hasta K hasta el valor de K más el término después de K que sabemos que es este de aquí K más 1 entonces resulta ser que esto de aquí es válido es justamente lo que resalté aquí arriba yo lo reemplazo y digo la sumatoria de los I hasta K los conozco ¿Cuánto es? K por K más 1 sobre 2 lo reemplazamos y nuestro objetivo siempre será demostrar que con esta sumatoria hemos llegado a este resultado o a esta forma y por tanto se hace todas las operaciones se hace una suma en este caso se hace una factorización de de este paréntesis común que está resaltado y nos queda que K más 1 por K más 2 sobre 2 es igual a la sumatoria de los I que varían de 1 a K más 1 queda demostrado el paso 2 por lo tanto se afirma el paso 2 acá y como conclusión que del primer y segundo paso que ambos cumplen decimos que es verdad la fórmula planteada a demostrar ¿Ok? Bueno ¿Alguna consulta? para pasar a combinatoria combinatoria permutaciones y variaciones Ninguna está muy bien explicado gracias Ya ok vamos a pasar entonces para allá Vámonos para acá Ya Combinatoria Combinatoria le llaman Permutación Variación Antes que nada quiero que repasemos el factorial ¿Ok? Sin esto no vamos a hacer nada N factorial en su definición iterativa consiste en multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por el número N ¿Ok? Esa es una definición luego por convención 0 factorial es 1 1 factorial es 1 también ahora con estas dos definiciones es más N factorial es igual a N por N menos 1 factorial ¿Ok? Siempre y cuando N sea mayor a 0 ¿Ya? No hay factoriales negativos por ese caso ¿Ok? una vez que una vez que ya sabemos que es factorial esto lo van a ver en la programación recursiva es el ejemplo más sencillo de aplicar programación recursiva y se van a dar cuenta que en la programación recursiva se ocupa el principio de inducción matemática que es justamente lo que vimos antes que si cumple con un número también debe cumplir con el siguiente ¿Ok? Bueno eso es otro tema Combinatoria básicamente vamos a poner sus condiciones no se repiten elementos no se toma en cuenta el orden voy a poner Combinatoria mejor Combinatoria y no son todos no se ocupa todos esa es la respuesta no se ocupa todos los elementos del conjunto ¿Ya? la Combinatoria es así Combinatoria de un grupo de n elementos cuando realiza los grupos de conjunto de un conjunto de n elementos se toma subconjuntos de r elementos ok bajo estas condiciones que no se puede repetir elementos no se toma en cuenta el orden y no se ocupa todos los elementos del conjunto a ver por acá la Combinatoria ¿Dónde está el señor Combinatoria Combinatoria de c n r ¿Ya? n factorial n menos r factorial r factorial ¿Ya? Sí vamos a escribir ahora de un conjunto de n elementos que es esto de acá se toma subconjunto de r participantes o de r elementos y esto se calcula así n factorial n menos r factorial r factorial un ejemplo sencillo a ver si hay 10 personas ¿Cuántos grupos distintos de 5 personas se pueden formar? creo que hay una tarea que les da el ingeniero de esta forma solo que él le llama directiva y el otro le llama comité ¿Verdad? Sí ¿Ya? en este caso este la Combinatoria no toma en cuenta el orden es decir que por ejemplo si yo hiciera un grupo con María Juan Pedro que en realidad es un conjunto lo que se forma que es subconjunto del conjunto original daría lo mismo que yo diga Juan María Pedro el orden no interesa para la Combinatoria no le interesa el orden no se repite el elemento y no se ocupa todos los elementos del conjunto la pregunta dice ¿Cuántos grupos distintos de 5 personas se pueden formar? tal vez alguno me diga son 2 pero la pregunta no es para eso justamente para las Combinatorias y resulta ser que tenemos una Combinatoria donde hay 10 personas y yo voy a tomar de 5 en 5 lo que es igual a 10 factorial 10 menos 5 5 factorial y R esto es N y esto es R por ese caso 5 factorial y esto es igual y esto es igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 5 factorial 5 5 factorial con 5 nos quedaría 5 2 2 y 2 se va 9 y 3 nos queda 3 4 y 1 aquí 2 acá 2 por 3 6 36 por 7 cuánto es 3 por 2 6 por 6 36 por 7 calculadora venga a mí 36 por 7 36 por 7 36 por esta cosa 37 por 7 creo que ya 252 ya ok ahora eh quédate ahí quédate ahí no 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 escucha ya se subió arriba ya bueno ¿Qué pasa si yo quiero formar una directiva? en el curso hay 20 personas ya y la directiva va a estar conformada por 3 personas esto lo van a ver más adelante en probabilidad y estadística cuál es la qué sé yo la probabilidad de que una persona esté en la directiva si es al azar pero primero veamos esto de acá va a ser un prezi un secretario y en las promos ¿no? siempre hay un tesorero que se desayunaba en la plata de todo ¿no? ya ahora aquí este la pregunta es la siguiente ¿de cuántas formas diferentes se puede formar la directiva? esa es la pregunta obviamente la directiva está compuesta por 3 personas hay 20 primera condición no se ocupa todos ¿ya? segunda condición ¿será que es igual tomar a María como presidenta a Juan como secretario y a tesorero a Pedro que decir la directiva está conformada por María Juan y Pedro siendo que María en el otro grupo no es presidenta obviamente no digamos bueno lo que me refiero es esto digamos María Juan y Pedro ¿no? ya ustedes me dicen jóvenes esa es la directiva bien positivo y otro me dice yo tengo otra directiva igual María Juan y Pedro ¿será que son iguales? tal vez pero resulta ser que aquí María es presidenta Juan es secretario y Pedro es tesorero mientras que en esta otro conjunto que salió Juan es tesorero Pedro es presidente y María es secretaria obviamente podrían decir que es el mismo conjunto si son las mismas personas pero el cargo es distinto así que importa el orden ¿ya? cuando importa el orden descartamos la combinatoria ¿y qué más? eh no se ocupan todos los elementos y obviamente no repite ¿por qué no repite? porque una persona no puede tener más de un cargo aquí en esta directiva que estoy formando así que esto nos va a llevar a una variación variaciones donde hay 20 personas y yo quiero 3 y esto es 20 factorial sobre 20 menos 3 factorial justamente esto de acá conteo de permutaciones dice el número de permutaciones de n objetos tomados de r a la vez está dada por n factorial n menos r factorial ya el ingeniero que utiliza P utiliza y le llama conteo de permutaciones el ingeniero Brawler le llama variación ¿ya? vamos a resuelve esto 20 por 19 por 18 por 17 factorial ¿por qué lo dejo ahí? porque sé que abajo es 17 factorial simplifico 20 por 19 por 18 20 por 18 6.840 listo esa es la respuesta otra típica pregunta dice lo siguiente hay 7 amigos en el cine encuentran 7 asientos libres la pregunta es ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse? a ver ahí hay 7 canvas yendo al cine center en el 2 por 1 bueno no tiene sentido porque son impares pero ya 1,2,3,4,5 6 7 se pillaron que hay 1,2,3,4,5 6,7 ya 7 asientos ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar? obviamente aquí sí importa el orden porque me está preguntando de cuántas formas distintas pueden sentarse luego se toma a todos y por último obviamente no repiten pueden hacer la siguiente el siguiente análisis el primer tipo va a llegar y va a tener 7 opciones diferentes para sentarse una vez que él escoge uno por ejemplo se sienta aquí va a llegar el otro y cuántas opciones diferentes tiene para sentarse tiene 6 escoge este luego va a venir el otro va a tener 5 escoge ese el otro cuántas opciones le queda 4 3 2 y cuando llegue el último solamente pues le quedará una opción ¿no? 1 y esto es 7 factorial ¿no? así que las permutaciones sin repetición que es justamente eso se representa de esta forma permutación de 7 personas es igual a 7 factorial que es si no me equivoco es 7 por 720 ¿cuántos es? a ver creo que hay 7 factorial acá o no bueno es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por por 2 sí 5400 5,040 ya eso es permutaciones combinatoria variación qué más a ver ah sí de cuántas formas distintas se puede escribir maná obviamente está esta ¿no? maná 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 nmaa nmaa y así ¿no? todas esas combinaciones ¿de cuántas formas distintas? es sencillo son permutaciones con repetición ¿ya? está por aquí arriba permutaciones con repetición es fácil ¿cuántos cuántos espacios hay? cuatro espacios ok vamos a notar las veces que tiene una letra mejor dicho las veces que está repetida una letra en el caso de la m solo una vez una factorial por a que está dos veces dos factorial y n que está una sola vez y esto es cuatro por tres por dos por uno sobre uno por dos por uno dos y dos se va serían ¿cuántas veces? cuatro por tres doce ¿no? no las escribí todas pero ya escribí cinco hay hay doce formas diferentes ¿ok? ¿qué más me estoy olvidando? ah sí sí ¿de cuántas formas diferentes se puede escribir una placa que tiene tres letras que están este ni siquiera tres letras para que sea más fácil vamos a poner vocales esa es la placa vocales y acá vamos a poner números esto de acá es permutación por repetición pero no lo puse acá otro tipo de permutación bueno en el caso de todas las combinaciones sabemos que las vocales ¿cuál es la base de las vocales? son cinco ¿no? así que sería cinco al cubo por la cantidad de números los números del cero al nueve ¿cuántos son? diez ¿no? así que aquí sería diez al cubo cinco al cubo cinco por cinco veinticinco por cinco ciento veinticinco por esto de aquí son tres cero ciento veinticinco mil placas diferentes ¿ok? si no me equivoco esto es permutaciones esto es permutaciones o variaciones variaciones con repetición creo que se llama así ¿ya? bien eso es todo la unidad cuatro y parte de la cinco sí sí lo que no veo este es si pasaron mi nombre de newton ¿pasaron mi nombre de newton? sí sí pasamos no hay material acá pero ya les explico mi nombre de newton facilito a ver si me acuerdo ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está el binomio de newton ah sí sí este la otra notación que es la combinatoria nr así ¿ya? vamos a ocupar ahorita es lo mismo n factorial n menos r factorial factorial de r ¿ya? les digo eso porque resulta ser que a más b elevado a n es igual a la sumatoria que va desde cero hasta n de la combinatoria de bueno aquí no vamos a usar y vamos a usar k de la combinatoria de los n elementos tomados de k en k donde a está elevado a n menos k y b está elevado a la potencia k ¿ok? esa de ahí es el binomio de newton para cualquier valor de n ok el término se llaman términos centrales a ver voy a recordar esto es 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 2 3 par centro este de acá este de aquí igual es par el centro está en medio si es par ya términos centrales los pares tienen un término central los impares tienen dos términos centrales para el par es n más 1 sobre 2 a ver o no lo que es n medio si no me equivoco a ver este es par este es cuando es 2 cuando es 3 cuando es 4 cuando es 5 1 2 1 ay ay ya término 0 0 1 2 0 1 2 3 0 1 en sí está la mitad ya vamos a ponerle n medio aquí es n más 1 sobre 2 3 4 2 el primer término central y el segundo término central es el que está al lado es decir más 1 ya esa es una fórmula ahora para hallar el término k más 1 es igual a nk a n menos k b a la k esto de aquí no se olvide ya y de los términos centrales término central si es par en la mitad y si es impar son 2 primer término central que es la mitad también obviamente pasa acá la mitad se le suma 1 y aquí es el que está a la derecha es decir el mismo más 1 eso y este de acá no hay donde más pelarle ah bueno hay más fórmula que no recuerdo ahorita pero estas son las más las más básicas por ejemplo a ver si yo tuviera 2x más 3 veces x al cubo elevado a 125 quiero saber los términos centrales obviamente el desarrollo de esto me va a tomar 126 126 términos no es una locura que quieren hacerlo directamente bueno todo así que que es lo que se hace sabemos que n vale 125 sé que n es impar ya por lo tanto hay dos términos centrales el primer término central es 125 más 1 sobre 2 126 sobre 2 cuánto nos da eso 100 no no 63 ¿no? y el segundo término central es el que está al lado 64 64 ya 63 y 64 ya ok entonces yo voy a calcular el término 63 y esto es igual a n que vale 125 y la combinatoria ¿qué valor tiene r? recuerden que esto de aquí es k más 1 y lo que va acá es el valor de k ¿no? entonces si yo sé que k más 1 es igual a 63 ¿cuánto vale k? 62 ¿correcto? 62 muy bien y yo sé que el término a es este de aquí y el término b es este de acá y voy a tener dos veces x 125 menos 62 por tres veces x al cubo 62 ¿ok? voy a guardar eso por ahí esto de acá es 125 factorial 63 factorial 62 factorial ¿ya? todo por 2 125 menos 62 nos da 63 ¿no? 63 2 a la 63 por x 63 por 3 a la 62 x 3 por 62 186 ¿no? sí 186 ya vamos a seguir operando por acá 125 factorial después lo resolvemos en realidad no se resuelve ¿no? se reduce a uno de los dos 2 a la 63 3 a la 62 x 63 más 186 a ver no estoy tan rápido para las matemáticas 63 más 186 249 ya ok 249 hasta ahí ya sería válido pero les voy a preguntar por qué dejar un factorial y puede pensar que no saben hacer factorial así que van a tener que hacer 125 por 124 así hasta llegar a 63 factorial lo voy a simplificar y voy a tener 62 por este 61 así hasta llegar a el 1 ¿no? una vez que está sin factoriales me interesa esto de acá no importa tanto la verdad así que voy a copiar de este lado 263 362 x 249 ya está el primer término central falta el segundo y el segundo término central y el segundo término central es el término 64 ¿no? sabemos que k más 1 es igual a 64 ¿cuánto vale k? 63 una vez que yo sé ese valor 125 63 a que es 2x 125 menos 63 y 3x al cubo que es 63 no más ¿no? esto es igual a 125 factorial 62 factorial 63 aquí es 2 a la 62 x 62 3 63 x 180 189 ¿no? acá voy a seguir copiando esto de aquí 62 factorial 63 factorial 2 62 3 63 sumamos 240 más 11 251 ¿no? 62 más 189 sí ahí terminaría bueno en realidad faltaría hacer eso hasta ahí sería válido ahí terminaría ¿no? tendrías que desarrollar un poco esto bueno exageré un poco ¿no? con los números pero sí es válido algo que sí he visto es esto de acá ¿qué pasa si yo tengo x cuadrado más 1 sobre x elevado a un valor qué sé yo 13 por ejemplo lo que es y te pide hallar el término independiente cuál es ese término independiente cuando el término es independiente vos automáticamente pensás en x a la 0 ¿ya? ok si dice independiente es que solamente es un número independiente obviamente de x después de tocar algo así y para eso yo sé que es el término k más 1 y ese término k más 1 es 13 sobre k obviamente no sé si dará con 13 tal vez no da pero la idea es cómo lo plantean ya x cuadrado 13 menos k sobre 1x de k ok y esto va a ser igual a un valor constante a es inevitable que va a haber un valor constante a pero como ese valor supuestamente es el término independiente de x está acompañado por x solo que está elevado a 0 ¿por qué razón? porque sabemos que x a la 0 es 1 y 1 por a es a ok entonces a mí lo que me va a interesar es lo siguiente voy a copiar esto de acá no me interesa ahorita pero yo sé que x será 2 13 menos k vamos a ver si sale algún valor real bueno natural en este caso por x a la menos k esto es igual a x 0 igualando solamente la parte literal x 2 por 13 26 2 por menos k menos 2k bases iguales exponentes se suman menos k igual a x a 0 ya x quiero mover esto quiero mover esto de acá no se mueve ya ahí igual se pone loco pero ya x 26 habíamos dicho menos 2k menos k igual a x 0 x 26 menos 3k igual a x 0 bueno no va a dar ¿no? el valor tendría que ser con el 12 creo que da ¿no? vamos a borrar ese 13 y va a ser 2 ya voy a borrar esto aquí voy a poner 12 12 12 12 acá también ya hasta acá es el planteamiento que hemos hecho 12 por 2 es 24 ¿no? 24 ok 24 menos 3k creo que sí ahí sí se puede y resulta ser que como son bases iguales aplicándole un logaritmo en base x sería 24 menos 3k igual a 0 24 igual a k por 3 ¿cuánto vale k? 24 sobre 3 que es ¿cuánto? 8 ¿no? sí entonces vamos a probar se supone que el término es el término k más 1 es 8 más 1 que al final de cuentas es el término 9 si la pregunta fuera ¿cuál es el término? ustedes dicen el término 9 y lo calculan dicen 12 8 luego este x cuadrada 6x cuadrada 12 menos 8 4 por 1 sobre x elevado a k ¿cuánto vale k? 8 veamos esto 12 8 es 12 factorial 8 factorial 12 menos 8 4 factorial aquí x 2 por 4 8 ¿no? por x menos porque está abajo 8 bases iguales exponentes se restan y nos quedaría esto de aquí 1 ¿no? 12 por 11 por 10 por 9 por 8 factorial 8 factorial se va con este 4 3 2 1 4 12 con el 3 se va ¿no? 10 5 mitad aquí 1 55 por 9 ¿cuánto es? a ver 495 ¿ok? y ese señores es el término 9 que es 495 y es el término independiente se llama ¿ok? independiente porque no tiene la cantidad de x ¿de nuevo por fuera explicar? desde el término 9 por favor lo último ah ya ya desde acá sí lo último por favor es fácil hemos aplicado lo de t de k más 1 ¿no? t de k más 1 es igual a k perdón a n de k a n menos k b a la k ¿no? así que así que como yo sé que esto es k más 1 igual a 9 k vale 8 que es justamente lo que saqué aquí ¿no? lo reemplazamos sé que n vale 12 y que k vale 8 sé que el valor de a es x cuadrado y sé que el valor de b es 1 sobre x ¿no? ¿verdad? así que para calcular la combinatoria lo que se hace es el factorial de n arriba luego abajo tal vez aquí hay confusiones pero no hay lío por eso 12 menos 8 12 menos 8 4 factorial por r ¿cuánto vale r? en este caso es el valor de k que es 8 factorial luego aquí x cuadrado elevado a la cuarta potencia eso eso me chipaba por lo que yo dije mucha era el 4 ahí y no era el 8 así que eso no hay problema sabes que a por b es igual a b por a claro claro pero no te preocupes listo gracias ya no sé qué pasó ahí se está colgando mi guardia ya las fórmulas usadas es esta de acá nr n factorial n menos r factorial r factorial ya de ahí no hay más que explicar de este tema la verdad tal vez la sumatoria de los exponentes dice que la sumatoria de los exponentes si no me equivoco a elevado a p más b elevado a q elevado a n supuestamente es p más q de la n sumatoria de exponentes pero no no hay preguntas con esto ojalá que no haya la típica pregunta es justamente eso los términos centrales que los términos centrales es fácil digamos si es par es 1 y es la mitad y si es impar igual son 2 y siguen siendo las dos mitades n más 1 sobre 2 y n más 1 sobre 2 más 1 es el otro es el que le sigue como lo calculan la fórmula de memoria término de la posición k más 1 es igual a la combinatoria de n en k con los valores de a de n menos k por b elevado a k listo esas tres fórmulas traten de memorizárselas ok alguna consultita que tengan antes de que terminemos lo voy a subir a youtube por si acaso por si quieren verlo o no a los que entraron tarde listo muchas gracias si fue fue muy bien explicado lo entendí muy bien muchas gracias ya ok voy a dejar de grabar entonces gracias